No se pagan con dinero, ¿verdad, Sara? Totalmente, Emilio. Las cosas buenas de la vida son gratis, como los besos, como los abrazos, y por eso ahora mismo estamos echándolos el triple en falta. Y por eso nuestra cabeza, como sabe que lo gratis es bueno, en nuestro inconsciente, cuando escuchamos la palabra gratis, nos lanzamos. Por ejemplo, yo hace un par de años te prometo que abrí la puerta a unos señores que me dijeron te vendemos esta aspiradora de 1.850 euros, te hacemos una demostración, gratis, les pasé para adentro y ¡zasca! ¿Tí qué? Pero es que luego valoramos mal el dinero, porque, por ejemplo, te quieres un viaje a Cuba que te cuesta 800, 850 euros si lo pillas con tiempo y te llega una locosa y te dice te lo dejo por 70, ¿y tú qué haces? Voy para allá, que a lo mejor luego te dejan en Tarancón, pero ¿tu cabeza qué piensa? Total, si para lo que más ha costado y como que te alivias, claro, luego la estampa en el aeropuerto, es mi nina, tú estás con tu amigo y empieza el terror. ¡Mira el avión! ¡Mira el avión! ¡Que le falta un ala! Que tu amigo te intenta calmar, tranquila, que lo sacan ahora para despegar. Y el universo hotel ya ni te cuento, si tú te sacas un hotel que te cuesta poco dinero y no está bien, no cumple tus expectativas, pero no te has rascado el bolsillo cuando llegas, protestas educadamente a la francesa en plan menos, 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 como diciendo bueno, me voy a conformar que no me ha tocado mucho. Pero como teniendo un capricho y hotel sea carísimo y encima hayas llegado tarde, tú, aunque tengas cuatro horas, pruebas todo lo que tiene en la habitación, el sofá, la tele, tiene que funcionar, las toallas del baño, hay 14, las 6 de tamaños que tú no sabías ni que se fabricaban y las utilizas, duermes un poco, te vas al día siguiente a desayunar como si Triqui y Carpanta no hubieran comido en su puñetera vida. Y cuando subes arriba a lavarte los dientes y hacer el check-out, miras que en la bañera hay cositas que no habías utilizado y tú, ¿qué haces? Te las llevas, ¿por qué? Porque tú las has pagado. Valoramos mal. Madre mía, pero, Sara... Y...